Kylie Jenner y el resto de las Kardashian acusadas de copiar a la película Dune. Y como lo escuchas, y es que en medio de las especulaciones del final de la relación entre Kylie Jenner y Timothee Chalamet, la plataforma de Hulu ha lanzado un nuevo avance promocional del reality de las Kardashians, esto para la temporada número 5. ¿Y qué crees? Al parecer las chicas han aterrizado en Arrakis, en motivo bastante sencillo. El parecido de este nuevo promocional con la ambientación de la película Dune es más que evidente, por lo que los fans están convencidos de que ha sido plagiado. En este podemos ver a Corny, Kim, Khloe, Kendall, Kylie y Kris Jenner vestidas utilizando tonos beige y dorados, todo mientras se encuentran en un set muy parecido a un desierto. Para terminar con la frase, te esperan nuevos horizontes. Como era lógico imaginarse, no tardó mucho tiempo para que los espectadores recurrieran a las redes sociales y dieran su opinión sobre este clip, asegurando que las chicas se habían inspirado en la nueva película de Timothee. Frases como, oh, Kylie está haciendo la promoción de Dune 2, se alcanzan a leer en las distintas plataformas. Alguien más dijo, Kris Jenner representa a la reverenda madre y el resto de las chicas son Bene Gesserit. Mientras que un último dijo, ¿acaso esto significa una nueva colaboración entre The Kardashians y Dune? ¿Acaso no temen a los derechos de autor? Curiosamente, hasta el momento ninguna de las chicas ha reaccionado a los comentarios, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.